Desde la capital arqueológica del Ecuador Vuelve otra vez Manny Manuelito En su volumen 2 Así rígido, causa chayami Rima con la cara, rima con la cara Murmura con la murmura con la cara Pero si te pones, te pones, te pones Y te pones, te pones, te pones Y te pones, te pones, te pones El original Rima con la cara, rima con la cara Yangasirikuna, rimakuchukun Rimakunaka, rimakuchuri Yangasirikuna, rimakuchukun Puri taricha, hanataricha Kauta shayami, puri shayami Rimakunapanya, papi mari Karuyukasha, wasiukasha Kikinyukata kuyafi Kambamunaskata karasha Kambamunaskata churachicha Ako, manuelito, mankaramba Simplemente Manuelito Con amor Niami chingari yuya kungichu Na uya rincha ni kungichari Niami chingari yuya kyangi chan Na uya rincha ni kungichari Karulietopi, causa espalami, kambaladito, napasakuni Chubayetopi, puri espalami, kambacuchito, narikukungi Kambaladito, tiraspaka, apaspaka, me dice karamba Asiriritu, causa espalami, ugliariritu, puri espalami Asiriritu, causa espalami, ugliariritu, puri espalami Rimakunakar, rimakungami, murmurakuna, murmurangami Pirimakpipas, namanchanichu, paipañaupata, patasayami Asiriritu, ugliariritu, campika, gaisho chay, shumaririman karamba Nyami chingarini, ugliarungichu, na ugliarinchani, kungichari Nyami chingarini, ugliargangicha, na ugliarinchani, kungichari Karuyetopi, causa espalami, kambaladito, napasakuni Chubayetopi, puri espalami, kambacuchito, narikukungi Y vaya mis abrazos, para mis padrecitos del alma Manuelito, mi chirumbay, tránsito y chañay Aquí te canta tu hijo, simplemente en su volumen 2 Manuelito, en tu corazón Chau! 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 Chau!